Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021 y estas son las noticias. Durante el primer día del regreso a clases presenciales, se detectó un brote de COVID-19 en la comunidad Chalingo, perteneciente a Huautla, luego de que una alumna de telesecundaria 170 presentara síntomas de la enfermedad, informó Alejandro Benítez Herrera, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Tres menores de edad que padecen COVID-19 se encuentran internados en el Hospital del Niño de Hidalgo, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud en la entidad. Alfonso Rico Morales, director de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos en Pachuca, informó que la zona más afectada por las precipitaciones registradas en las últimas semanas es el sur de la Bella Irosa. Oscar Javier Muñoz Aguilar cumplirá en tres meses 13 años en la búsqueda de su hijo del mismo nombre, quien desapareció el 28 de noviembre de 2008 entre los límites de mineral de la Reforma y Pachuca. Reabrir la normal rural de El Meche y terminar la refinería Bicentenario de la región de Tula son dos de los compromisos que aún no ha cumplido en Hidalgo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a tres años de asumir el cargo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.